Bienvenidos de Vuelta al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Es viernes 2 de marzo, estamos saliendo en directo y bueno, los viernes viene Silvia y siempre pone algunos videitos que me dejan a mí más o menos en situación bochornosa. Para deleite del público, por supuesto. Pero ahora soy yo el que va a pasar un video que te va a sorprender a ti. En mi pequeña revancha, sí. Espero que no te moleste. No, no molesta, pero no sé qué vas a enseñar. Bueno, cuando yo conocí a Silvia, Silvia me dijo, a mí me gusta cantar. Y ella había llevado a ver, ¿te acuerdan de American Idol Latinoamérica? Ella había presentado este video. ¡Gracias! 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 Regresamos después de la pausa. Un aplauso para Silvia, ¿eh?